¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de rock y como la temporada navideña se acerca en el vídeo de hoy vamos a ir por las tiendas a mirar y a comprar cositas de navidad para decorar la casa nuestra primera parada es el Dollar Tree y esto es una tienda que me gusta mucho porque tiene unos precios particulares que vamos a ir descubriendo así que si te gusta tanto la navidad como a mí suscríbete a mi canal bueno, bueno, bueno y lo primero que encontramos es una gran variedad de espumillones que no pueden faltar en las navidades y tienen algunos muy curiosos mirad estos con unos elfitos y esto así haciendo como que tienen las lucecitas de los árboles estos dos la verdad que me gustan un montón y de precios, húndala las luces dichosas que siempre se nos enredan en navidad también tienen de diferentes tipos tienen de colores tienen de color blanco y estas son las que más me gustan estas son las que más me gustan porque tienen la forma esta de la luz y creo que tienen que quedar súper bien seguidamente tenemos algunos adornos para la puerta de la casa mirad estos así con cascabeles este es dorado aquí hay con rojo y dorado también tienen plateado y si no nos gustan los cascabeles no pasa nada porque mirad qué lazos más monos que tienen ay, mira, 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 mira este así en verde y rojo más navideño no puede ser otra de las cositas que tienen para adornar la pared o para adornar las puertas también pueden valer son estos cartelitos que la verdad que están muy bonicos pero sin duda el que más me gusta es este esto me parece monísimo para la cena de nochebuena mirad es como un gorro gigante de papá noel y entonces se pone así de decoración enganchadico en la silla y queda tal que así bueno, bueno y mirad esto así con espumillos me parecen una absoluta monada mirad este elfo no me digáis que no es coqui tienen de todo también calcetinitos bolas de navidad gorretos de navidad los típicos bastones de caramelo yo la verdad que estoy entre este y el elfo y como ya sabéis aquí los jardines en Estados Unidos suelen ser enormes en las casas entonces también tienen esta especie de bastoncitos que se clavan en el césped y entonces con la luz solar se recargan y se enchufan y cada bastoncito cuesta un dólar también tienen así boles tazas platitos uy mirad esta uy uy mirad esta copa me parece monísima dice que las calorías de navidad no cuentan así que amo a darle al drinking mira este también que bonito y sin duda lo que más me ha gustado de esta sección es el plato para ponerle las galletas a papá noel y mirad todos los tipos de bolas tipos de bolas ay que estaba buscando esto y no lo encontraba me lo llevo esto es la estrellita que se pone así en el tope del árbol a mí de pequeña flipaba poniendo el árbol porque teníamos un montón de adornos y me encantaba mira estos árboles con cascabeles divinos también tenemos a papá noel decapitado oh dios papá noel con hepatitis bueno espero que se mejore nuestra siguiente parada es target en halloween no defraudó así que espero que también tenga mucha decoración navideña en esta sección tenemos pijamas para toda la familia tienen así de diferentes diseños y tienen para toda la familia ves aquí por ejemplo tienen de hombre y de mujer y cuestan 25 dólares mirad que bonito tienen el target adornado con las luces con las bolitas de navidad monísimo todo y los regalicos me quedo loca con la cantidad de películas de navidad que venden tienen un stand lleno las tienen todas de oferta y si giramos por aquí tienen todavía más que este stand normalmente no está aquí esto lo han sacado para navidad y por supuesto también tienen un montón de libritos de navidad para los niños que por cierto mis alumnos me han dicho que es súper típico en navidad y en Thanksgiving ver los dibujos de Charlie Brown parece ser que Noob Beat lleva una película que es muy famosa aquí bueno bueno a qué me decís de esta chaqueta de árbol de navidad creo que hay que tener valor para ponérsela sobre todo por el precio que vale 28 dólares y atención a este no tengo palabras bueno y aquí en navidad se vuelven igual de locos que con Halloween así que mirad la pedazo de sección que tienen de comida vamos a verla estos bastones son súper típicos y tienen diferentes chucherías dentro algunos son chocolatinas otros caramelitos simplemente y los utilizan sobre todo para meterlo en los calcetines estos de Santa Claus y hay de todos los tamaños tal que así de un metro o más chiquititos tienen estos M&M's que son edición especial para el invierno que son se llaman snowballs que están imitando a una bolita de navidad y son de chocolate blanco y de pretzel que son las típicas galletitas saladas otra de las cosas súper típicas en navidad es hacer tu casita de jengibre que yo ya el año pasado hice la mía que moldes más graciosos para cupcakes o supongo que también los puedes usar para galletas si quieres luego también tienen otras cositas de jengibre para construir aquí tienen un trenecito de oreo también de los sour patch que son unas comidas que están buenísimas estos son los típicos calcetines en los que papá noel nos deja las chucherías están todos chulísimos hay de un montón de películas o de animalitos lo único malo es que cuestan 15 dolarazos y luego también tienen otros que son más tradicionales que tienen las iniciales así como copitos de nieve también tienen sets de bolas los sets son mucho más grandes los más grandes son de 50 bolas de árboles de navidad también tienen una gran variedad y la verdad que son todos bastante bonitos sobre todo estos gigantes me gustan un montón y la mayoría de ellos vienen ya con las lucecitas y de precio oscilan entre los 25 dólares así más pequeñitos hasta los 300 dólares además tienen un montón de adornitos para el árbol de diferentes películas que la verdad que están súper chulos de Star Wars Harry Potter también de videojuegos tienen a Sony y a Super Mario Super Mario Manco me descojono con este adorno es un pasaporte de los Estados Unidos Santa Claus coming to town el pasaporte de Santa se lo ha dejado en mi casa tienen un montón de decoración para dentro de casa tienen así que se iluminan este pingüinito también se ilumina y decidme que esto no es divino es Santa Claus con una escalera subiendo al árbol me encanta este Belén de madera están todos de espaldas son un poco maleducados pero no imaginamos que estos son los Terrellas Magos la Virgen María el Bebé el Angelito están todos todos tienen todo tipo de diseños para los papeles de regalo que son muy importantes durante las navidades y tienen algunos a 2.50 y otros a 5 dólares y dentro de Target también tienen Starbucks y por supuesto la navidad ha llegado de Starbucks también mirad este cake pop de reno y también un montón de vasitos navideños ya estamos en la última parada en Walmart y vamos para adentro que hace mucho freio mirad las pedazos de bolas para el árbol que venden aquí en Walmart estas son 6 piezas por 16 dólares ya tiene que ser grande el árbol para que pueda con estas bolas mirad a este Santa moderno que en vez de en reno va en moto y la ruedecita se mueve esto quiere decir que esto corre por el salón sí o sí este adorno de Funko de la película de Elf me parece monísimo de la muerte además es exclusivo de Walmart y también tienen adornitos de la Universidad de Georgia esto es una señal para que Papá Noel pare en nuestra casa mirad que pasada de luces del Grinch que me encanta y este Jack de pesadilla antes de Navidad para colgarlo así en la puerta que me decís y si tu árbol de Navidad es más grande que tu casa puedes comprarte estas luces navideñas que son 15 metros de luces y hay un total de 500 bombillas y tienen estos vasos con forma de bola de Navidad que me parecen monísimas de la muerte esta farola también me parece ideal aquí con el cartel de Merry Christmas con pelito aquí haciendo como si tuviera nieve me encanta mirad que árbol más cuqui tiene así un gnomo encima me parece monísimo lo que pasa que no se le pueden poner bolitas porque el gnomo lo ocupa todo y aquí tenemos también todos los árboles estos cuestan 25 dólares y creo que están bastante bien aquí tienen de exposición un montón de árboles estos van desde 89 dólares voy a enseñarlos todo porque son una pasada es que son gigantes y atención a este mirad este llega al cielo eso sí 279 mirad que corrita que me he encontrado y me queda divino aquí también tiene suéter de estos bien navideños con lentejuelas cascabeles y atención a esta chaqueta o sea tampoco tengo palabras para esto los botones navideños tiene aquí un reno una galleta de jengibre viene hasta con los cuernos hasta aquí han llegado mis compras navideñas de este año dejadme en los comentarios si vosotros ya estáis empezando a hacer también compras navideñas y lo que os gustaría comprar de lo que habéis visto en el vídeo si a ti y a tus amigos os gusta tanto la navidad como a mí tienes que compartirlos con ellos para que ellos también puedan ver todas estas decoraciones tan maravillosas que os he podido enseñar no olvidéis suscribiros a mi canal un besito adiós